Hola que tal amigos de YouTube, yo soy Stuyle Blanc y el día de hoy estamos aquí con ustedes en un nuevo unboxing, el día de hoy nos llegó esta cajota que es un Southlight que trae un tripié, la hemos comprado por Amazon y quiero que me acompañen a abrirla, así que vamos a por ello. Y gracias a la magia de la bonita y sensual edición ya tenemos aquí todos los contenidos de la caja, son un tripié, el super aro gigante que son 10 pulgadas aproximadamente de aro, un control remoto que ahorita les estaré enseñando todo más a detalle cada una de las cosas que trae y esta parte que es como super padre que lo hayan incluido que es una peor parte sobre el reparo tripié, entonces si tú tienes tu tripié estándar pues le pones esta y ya, es para celular sin ningún problema, yo pues ahorita estoy grabando con un tripié que ya tenía y yo llevé mucho tiempo buscando esta pieza pero no la llama y pues bueno ya me trajeron un tripié especial para el aro y vamos a empezar con la joya de la corona de este cajota que me llegó que es el ring light ring y vamos a abrirlo para ver los contenidos entonces estamos sacando, chuk chuk chuk, chuk chuk hola y vamos a echar esto para acá y vamos a ver que trae el aro, trae todas las piezas que necesitamos para ajustar como podemos ver aquí como también es tripié, ya ini estaríamos investigando como le quedó de la camada, primero se dan cuenta, miren aquí podemos atornillar perfectamente Este nos ajusta Entonces ya nos traba Y este es el que va Al tripié Este es un bonito adaptador Y solamente tenemos que averiguar si esto También puede ir A una cámara Estamos sacando muchas cosas Al parecer Si trae como bastante Esta parte es la que iría aquí Que es como para el celular Y nos imaginamos Que esto va aquí así Y vamos a sacar El aro para ver como lo vamos a Ensamblar El aro va sobre el tripié Y esto lo anexamos Aquí arriba Aquí en cámara les voy mostrando Y bueno Esto está Al parecer bastante duro Esto lo podemos Desensamblar ahorita Ahorita les estoy mostrándoles Como van las cosas Y la deuda del millón Si podemos atorar Algo por aquí Para que nos de esa función Como de tripié Porque esto si trajera Alguno más cortito Para la función de cámara Estaría súper bien Pero ya ya vemos La manera de hacérselo Esta es la otra parte Que es para el celular Aquí es muy fácil Nada más desenroscamos Enroscamos totalmente Lo que me gusta mucho Es que esto es metal Y no es plástico O sea se siente Ahí está bien hecho Y ya tenemos Toda esta parte Así súper bonito Es súper fácil Y rápido De ensamblar esto Y de acomodar también Y bueno Esta sería la primera parte Del tripié Aquí viene la luz Con su cable Se ve que es un cable Bastante largo Ahorita no lo voy a desenrollar Pero se ve que es largo Lo cual me agrada Y me gusta Bastante Y continuando Con la bella magia De la edición Podemos Aquí ya limpiar La mesa Y poner Enseñarles La otra parte Que es el tripié Viene Exactamente Con su fundita Por el momento Vamos a echar La fundita Para acá Se siente Bastante bien El tripié Es metal Es como aluminio Trae de este lado Aquí su nivelador Lo cual Pues es muy agradable Vamos a sacar Nada más un pie Para que vean Una Dos Y bueno Ya no lo puedo sacar Más por acá Pero bueno Si Tres niveles De extensión Lo cual es Bastante Bueno Y se agradece Bastante Se siente bien Se siente Un poco duro De mover Aquí no me gusta Que no traiga Aquí En esta parte No me gusta Que no traiga El lanchito Nivelador Ya veremos Como adaptarlo Simplemente Cierra Y se abre Y bueno Ustedes lo están viendo Para abajo Yo lo estoy viendo Completo Pero pues Así queda el tripié De este lado Trae Para ajustar Este lado Es lo que les decía Se puede poner En vertical Y con otra pieza Ya podemos tener Celular Sin ningún problema Y la pieza De celular Se puede usar Con cualquier tripié O sea A mi me gusta Como se siente Este tripié Está bien Lo que no me gusta Es que no Traiga Algo para Extenderlo Por arriba A ver Vamos Se trae Rotación Se siente Muy fluida La rotación Pero hasta ahí Aquí no trae Como nada más Que digamos Lo puedo subir más O algo así Ah no Si Nada más que No trae palanquita Es Ajuste Se ajusta De este lado Y podemos ir cerrando Abrir Y bueno A ver Vamos Como lo bajamos Porque ya no Podemos cerrarlo Y esto no nos está gustando Aquí arriba Se cierra Muy fácil Y ya Lo cerramos Solo hay que aplicar La fuerza Ahorita que lo estoy Manibrando Aquí en la mesa Es un poco complicado Y se cierra Bastante fácil Además hay como que saber Para donde girar Y sin ningún problema Lo podemos cerrar Tampoco voy a decir Que se siente La mejor calidad Pero se siente Bastante bien Es compacto Abre bien Cumple su función De tripié Entonces Este es el segundo kit Que viene En La caja Está bonito Y para lo que es A mi si me gusta Y por último Y no menos importante Los accesorios Que te mandan Que es Este bonito accesorio Que es para Que en tu tripié Puedas conectar tu celular Sin necesidad Del selfie ring Lo vamos a abrir Vamos a echar Esto para acá Pues si sube algo Bastante No se si tampoco Me gusta este rechinido No me gusta nada Pero lo que me gusta mucho Es que traiga la pieza Para que sea tripié Ya encontramos Como usarla Pero esto me agrada Mucho 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 Segunda Es el control remoto Este hay que cuidarlo bien Porque si se nos pierde Ya fuimos Aquí nos ponen Una instrucción Que es un remote shutter Vamos a ver como se siente Aquí viene Para activar la cámara Me dijeron que este Hacer como Como para parearlo Y no Es on y off Para que lo prendemos Ya está Y para que lo apagamos Trae pila Que bueno que nos lo incluyeron Eso me agrada Vamos a ver que pila es Y usa una pila de reloj Entonces Nada que no podemos conseguir Y trae su Amarradera Para que no se nos pierda Vamos a ponérsela de una vez Y ya está Así No se nos va a perder jamás Y por último Nos dan Manual de usuario Que no hemos leído En lo más mínimo Y le haremos Después de este video Y una pequeña tarjeta Que me dice Muchas gracias por tu compra Y trae como aquí Información Parte de la garantía De eco De ocean Y esto es como Buen detalle Bueno a mi me agrada Y en la parte de atrás Trae como código R Para que lo sigas En Facebook Y veas sus tiendas Y así Entonces esto es como Un bonito detalle Que es publicidad Pero pues Que bueno que te lo ponen Así como gracias por comprarnos Y manual de usuario De como usar las cosas Nada que no sepamos En algún momento lo leeremos Y bueno amigos de youtube Muchas gracias por quedarse Hasta esta parte del video Y este fue el aro de luz De ocean Recuerden que yo siempre Les dejo en la descripción Del video Aquí abajo Donde compro mis cosas Que siempre está en amazon Pero les dejo los links exactos Para que si quieren Y les gusta Vayan y pushen Y compren Y la verdad Yo le doy un 8 de 10 Se siente bien A mi me gusta El tripié se siente Un poquito frágil Pero Que podemos esperar De un producto Económico Y de china Pero para Pues lo que cuesta La verdad El precio está Bastante razonable Para todo lo que te dan Yo pensé que te dan Muchas menos cosas Y no se olviden De suscribirse Dejar En las notificaciones Encendidas Para que les digan Ey ya te llego video Y seguirme en todas mis redes sociales Que están en los enlaces De abajo Nos vemos Sayonara Bye bye